Nueva es el primer gobernador procesado por narcotráfico, acusado en la historia del país. Hace tres años vimos ya un baile, un carnaval de gobernadores desfilando, acusados, procesados. Bueno, ahorita nomás teníamos incluso a Javier Duarte, prófugo César Duarte, por ejemplo, Tomás Jarrington de Tamaulipas. A ver, si hacemos una recopilación de los perseguidos o los que están bajo investigación, el mismo Gregorio Sandoval de Nayarit, Roberto Sandoval de Nayarit, también Guillermo Padrés que está bajo un proceso, pero está llevando el proceso en su casa, por ejemplo, de los visibles, pero los que están procesados, los que han ido a la cárcel, bueno, Guillermo Padrés que estuvo dos años también en la cárcel, está Javier Duarte en Baja California, pues están investigando aquí con quién no, pero el primer gobernador procesado en México, ex gobernador periodista de Quintana Roo, se llama Mario Villanueva. Platícanos, por favor, Erlindo, buenos días. Buen día Luis Alberto y a nuestro auditorio, pues luego de un proceso que ha dilatado 21 años y 3 meses, pues ayer, custodiado por elementos federales, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, Madrid, fue trasladado a su domicilio en conocido fraccionamiento privado, donde continuará con su proceso penal. Habitantes de la capital dieron muestras de apoyo durante el trayecto, y es que la noche de anteayer, el consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Chérez, informó al ex gobernador de Quintana Roo, que el quinto tribunal unitario de segundo circuito, elaboró un acuerdo que le permite ser trasladado a su casa. Manifestó su alegría pulida a su hogar, tras permanecer 19 años en 10 cárceles diferentes, tanto de México como de Estados Unidos, y dos en conocido hospital, la consecuencia de padecimientos de lo que es la próstata, de EPO, y también de lo que es padecimientos renales. Y es que indicó que ahora su defensa se centrará en recuperar su libertad, a través de que en varias ocasiones se ha demostrado su inocencia. El 25 de mayo del 2001, el ex gobernador de Quintana Roo fue detenido en Cancún con tres personas más. Se le incautaron un vehículo compacto, una computadora personal con disquetes y 145 mil pesos. Fue trasladado al penal de La Palma, imputado por presuntos delitos de delincuencia organizada, narcotráfico en calidad de fomento, y operaciones de recursos de procedencia ilícita. Esto al servicio del cárcel de Juárez. Inclusive fue extraditado a Estados Unidos el 8 de mayo del 2010. Siete años después retornó a México e internado, y fue ingresado al CFREF y de Morelos. El 6 de junio de ese mismo año, regresó al CFREF de Chetmal, donde estuvo casi un año en prisión, hasta que fue ingresado a la clínica donde permaneció hasta ayer. Y es que después de las cinco de la tarde de ayer, salió por su propio pie en la parte trasera, vestía camisa de color guaya, pantalón de mezclilla y zapatos negros, y con una chamarra oscura que cubría lo que aparentemente eran las esposas colocadas por los agentes federales. Y es que ya el paso del tiempo y el desgaste se reflejó en su rostro. Saludó a sus representantes de medios de comunicación, y amigos que mostraron su simpatía y respaldo. En una camioneta, pues fue transportada a lo que es el custodiada por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Federal. Fue trasladada a conocido fraccionamiento situado en la carretera Chetumal-Calderita, quedó bajo cuidado de su familia, y custodia de autoridades locales. Y es que el beneficio de la prisión domiciliaria temporal, hay que destacar esto, deriva de un recurso de incidentes de modificación del juicio de amparo cincuenta y cuatro de dos mil diecinueve, promovido por la Defensoría Judíaca el pasado tres de junio. Y ya después, el proxy, siendo ya el nueve días, seis días después, perdón, ya este órgano determinó que por cuestiones de salud, Mario Villanueva podría obtener este beneficio de lo que es la prisión temporal para quedar en lo que es en su domicilio, sobre todo durante la etapa de pandemia de COVID-19. Ya en su casa, en lo que fue la primera noche, le pasó en compañía de su familia, evocando recuerdos y experiencias vividas desde hace más de dos décadas. Esto señalaron familiares del exgobernador. Toda la tarde, noche, hubo muestras de apoyo vía telefónica, redes sociales, felicitaciones en medios de comunicación y algunas escasas visitas. Es importante destacar que hubo algunas reacciones de políticos por el retorno a su hogar. Sin embargo, este tema, lo que es la política, no fue asunto abordado y es que Villanueva Madrid decidió aprovechar el tiempo en muestras de afecto a su esposa e hijos y pláticas de entorno a los hechos ocurridos desde hace casi tres décadas. Ya tras una cena sencilla, pues ya el exgobernador descansó y en el momento, pues ya esa será lo que es la prioridad, descansar, recuperar el tiempo perdido. Inclusive la defensa será el exgobernador que está por el licenciado Margarito Cruz, Cruz Margarito Cruz Miranda, el cual pues se encargará de todo este hecho en trabajo en coordinación con el Congreso del Estado de acá de Quintana Roo, órgano que ya ha demostrado en varias ocasiones lo que es la inocencia del exgobernador. Y es que como información adicional, hasta ahora, pues reiteramos, ha habido algunas posturas políticas, pero este tema no le interesa al mandatario más que descansar. Y ya pues en los próximos días se centrará en lo que es el cuidado de su salud porque está muy deteriorada a causa, reiteramos, del EPOC que padece. Tiene también padecimientos renales y padecimientos de la próstata, lo cual le hace que esté vulnerable a su salud, sobre todo ahora que estamos en el riesgo de pandemia de COVID-19 en la etapa más álgida y el gobernador ya tiene casi 72 años de edad. Una salud, reiteramos, deteriorada. Luis Alberto. Hoy te pregunto, bueno, le recuerdo al auditorio suscríbase al canal de YouTube, nos puede ver desde las seis y media de la mañana, vayas a YouTube, le pone Proyecto Puente y se suscribe y listo. A ver, los delitos que le fueron imputados fue lavado de dinero, asociación delictuosa y por brindar protección al cártel de Juárez, ¿sí? En efecto, son los delitos imputados allá, los cuales, pues, fueron, se demostró su inocencia, inclusive en Estados Unidos, ahí en el cual se declara culpable fue este de lavado de dinero por varios millones de dólares. al declararse culpable, pues ya es cuando logra hacer su retorno a lo que es México y, pues, aquí todavía ese mismo delito se le está juzgando, lo cual, pues, es el argumento que mantendrá su defensa para tratar de demostrar, para recuperar la libertad. Porque hay que mencionar de que es el exgobernador no aceptar el indulto, él quiere el reconocimiento de su inocencia ante cualquier circunstancia. Él salió en el 97, ¿verdad? Sale aproximadamente, está hablando en el 99. De hecho, inclusive él, dos meses antes de que concluya su mandato, es cuando huye y está dos años prófugo hasta que es detenido en el 2001 en Cancún. A ver, eso es muy importante, a ver, la huida, para que nos puedas recordar un poco cómo fue su sexenio. Es decir, porque cuando los gobernadores se van, cuando sienten que vienen sobre ellos o tras ellos, es decir, él se va, como fue incluso también Javier Duarte, y fue un sexenio, me imagino, muy polémico, cuestionadísimo. Sí, es que a diferencia de otros, fue el carisma, sobre todo en el centro y sur de Quintana Roo, hacia Mario Villanueva, pues fue alguna constante, lo cual aún se manifiesta, sobre todo en las muestras de apoyo que ha recibido de diversos medios. Polémico, porque siempre estuvo los indicios y señalamientos del narcotráfico, lo cual, pues fue lo que llevó a lo que es la fundamentación de la ley de la orden de aprehensión, y es que reiteramos, dos meses antes de que concluya su mandato, ya una plática sostenida con el exmandatario, manifiesta que información de la entonces PGR, le dan a conocer que ya venían a orden de aprehensión, promovida por el entonces Ejecutivo Federal, Ernesto Estudillo Ponce de León, y que inclusive él huye, y estuvo prófugo dos años, manifiesta, porque según que inclusive reiteramos lo que vivió el exgobernador de una plática, es que había un grupo de elementos, esos conocidos como los gafes del ejército, que tenía orden de aprehensión, de aprestarlo, e inclusive de no poder más llevarlo vivo, aunque fuera el cadáver tenía que ser presentado, lo cual dice que durante dos años se estuviera huyendo. Muy bien, pues ahí está la información, 21 años, prácticamente, bueno, 19 en la cárcel, dice que salió lúcido, bueno, leyendo ahí notas fuertes, se reencuentra con sus esposas después de 19 años, vaya, en verdad, vida, después de años de gloria con gobernadores, digo, por eso deberían de pensar a los mandatarios, cómo quieren salir, cómo quieren ser recordados, y cómo, o cuál va a ser su legado, ese es un rostro que fue, insisto, el primer gobernador, el primero procesado, porque, digo, se pudo haber procesado a muchísimos en este país, es una historia de abusos de gobernadores de todos los estados, pero el primero al que se le perseguió fue a él. Muchas gracias, Erlindo. Con todo gusto, estamos tenis, buen día. Gracias, buenos días, eso es lo que está ocurriendo. Esto dijo Hugo López de Bogatel, tenemos por ahí, el cuidado sonora, dijo.